¡Un perrito! ¡Eso, Lalo! Pero eso ya había pasado, ¿no? Pero más, más, más. Bueno, un perrito es fanático de ver la televisión. Yo sé de varios perros que ven, qué chulada. No más, les aviso. Bueno, le gustan las películas animadas y su favorito es la del Rey León. Claro, lo entiende. Porque al ver la escena de la presentación de Simba, la de... Mamá, sí, mamá. Ajá. Se une a todos los animales y también hace reverencia. Además, lo grabaron. Agarraron el cue. Ajá, y estaba haciendo perro mirándose abajo. Pero quedó muy lindo, sí me gustó. Oigan, ya se siente la locura, por el regreso de RBD. Y ayer por la tarde que inició ya la preventa... Mis boletos. ¿Eh? Sí, yo tengo mis boletos. RBD, claro. No sé por qué me ponen esta música triste. No, porque... ¿Qué es esto? Ah, que los violines son porque Ani no había conseguido boletos. Pero lo voy a conseguir. Ponte triste. Yo te los revendo. La chulada. Era regalo, ¿no? Ah, perdón. No sirve tu micro. Debo de detenerlas un momento. ¿Por qué? Porque Ani... Música de tensión, gracias. Una de las... La Minion está comiendo ahí, mirela. Sí, sin quitarnos de los penos. Mientras estamos viendo el programa, aquí... Este... Minions. Comele, hermana, porque... Huaca. El equipo de investigaciones chulas, División, son tóxicas, chiquitas, pero tóxicas. Me acaba de mandar un video en donde un miembro de este panel de conductoras tanto critica a Alma Rey, tanto critica a La Estrellita, tanto critica a todo y encontraron, ¿verdad? Un video. Es una bichotita esa. Una prueba y la vamos a correr en este momento. Córremela. ¡Mire! Amigos muy cercanos, y aquí todo lo que subes será exhibido, aunque tú no quieras que la gente lo conozca. Bueno, es que la verdad, Lalo, si yo digo R, ¿tú qué dices? B, D. ¡Eh! ¡Ay, no te ayuda! Relación, Clara Chía. Y lo hizo. A ver, pónganme el gatito. ¿Dónde está el gatito? Una gatita que le gusta el mamón. No, es Reggae Jean Page. ¡Ay, Pech! Estoy como Mariana, pero sin flemas. Exacto. Es considerado el hombre más guapo del mundo. Tiene un 93.6% de perfección. ¡Ándale! Porque su cara es tan simétrica que por eso lo hace delicious. Bueno, esto desató polémica en las redes. Esto mismo lo hicieron a Michelle Pfeiffer en su época y era la que tenía la carita más pareja. Bueno, a pesar de que sí, sí, está sabroso, los fans, no lo consideran perfecto. Otros famosos que fueron analizados fue Creams... Creams. Creams, 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 Creams Revival. Chris Hemsworth, que lamentablemente chafa, solo tiene el 93.53%. ¡Nice! Otro es Harry Styles, que a mí no me gusta, pero él tiene su 92.3%. Tiene como cara de beluga. Sí, tiene beluguita. Chris Evans tiene 91. ¡Ah, cero! Pero sí. O sea, Turbo sí, pero en él. Lo sorprendente del listado es que Henry Cabrón, pero es estereotipo, pero hay un personaje históricamente famoso en el cine y que tiene esas características. Pero a mí no me gustó Daniel Craig, por ejemplo. A mí no. A mí no me gustó, y no era como que el tipo que tú te esperas de cero, cero, cero. Me gustó más este que... A mí mi favorito, Pierce Brosnan. Por muchísimo. Es mi James Bond favorito. A mí, Sean Connery. Sean Connery, pero... Pierce Brosnan. No, a mí Pierce Brosnan. Sí, a mí Pierce Brosnan. Y creo que justo por la inclusión meterían a este. Pero fíjense que el cirujano de Silva es famosísimo. Entonces yo dije, tiene que haber alguien que llegue al 99% de guapura. ¿Quién fue? Le mandé fotos y me contestó. Ay, cállate. Ajá, ¿quieren ver quién es? Sí, Lalo Cabellón. ¡Lalo! ¡Claro! Perfección. Perfección absoluta. Proporción. Toxicidad adecuada. Toxicidad. Balanceada. No se ve igual la foto que eso. ¿Por qué, Lalo? Tenía más luz, ¿no? La luz. La luz, hermano. Lalo, ¿qué te estabas deteniendo la barbilla? ¿Eh? ¿Por qué te detenías la barbilla? Estaba pensando. Ah, no, sí se ve igual que la foto. Sí les ganas a todos, la verdad. Yo también creo que sí. Mira, mira. Bien. 99, 99, 90. Oye, ¿no tienes ni una arruga ahí? Eras muy joven. Hermana, no tengo arruga. Ah, ok. Pero cuando subes las cejas y se te ve la arruga. Por eso me las subo. Ahí estás. Sube las cejas. Con más luz. Sube la ojera. Manu. Y esas ojeras. ¿Y qué más picas? El plátano. Gracias. Híjole. Gracias por eso, Lalo. Muy bien. Eso te mantiene así de guapo. Así. Sí. ¿Y saben qué? ¿Qué? Me encanta que le conteste. A mí cae. ¿Saben qué? ¿Qué? Que a inicios de mes, Jeremy Renner sufrió un terrible accidente en el que resultó aplastado por una máquina que quita la nieve. Por lo que tuvo que ser operado de emergencia. Es la oportunidad de seguir aquí y a los médicos que sin ellos no lo hubiera logrado. O sea, imagínate. Y te bajas por el susto de que se vaya la máquina contra tu sobrino y te aplasta porque no le pones el... Treinta huesos rotos. Es una locura. Está vivo de milagro este señor. Pero apenas salió eso, que justo estaba... que lo hizo por cuidar al sobrino. Es impresionante. Pero pues claro, las tías haríamos eso y más. Por supuesto. Ni lo piensas, la verdad. No, no. Claro. Mariana, ¿qué es lo que más arriesgado has hecho por tu sobrino? O sea, no me ha tocado afortunadamente algo muy, muy dramático. Pero sí recuerdo así, ver así cómo va cayendo, a punto de caer la escalera. Y él... así con la bota, bota de vaquero. Y así le agarré la cabeza porque se estaba a punto de rodar y estrellarse. O sea, contractura grado tres, tres semanas, porque aparte se añora. Pero sí, no la piensas, justo dices... O sea, es una malabar que no sé de dónde saqué esta adrenalina. Muy bien, muy bien. Yo sí los dejé caer y pues por eso estamos como... Pero intentaste, ¿no? Pero son guapos. Perdónenme. Oigan, en otros temas, las cosas no están muy bien para Britney Spears. Así han estado por un largo tiempo, desafortunadamente. Y bueno, ayer se informó que la policía de Los Ángeles es cierto. Bueno, sabemos que en este país hay mucho talento musical, pero a veces permanece escondido. Para descubrirlo, surgió la serie documental Diamante en el mapa, conducido por, sí, ustedes lo conocen, lo han escuchado, lo han cantado, lo han aplaudido, Clemente Castillo, que en el largo de 10 capítulos nos va a llevar de la mano a conocer a estos artistas emergentes. ¡Castor, bienvenido! ¡Qué chulada! Gracias. ¡Buen día! ¡Bienvenido! Buen día, gracias por la invitación. Me da mucho gusto, aparte, conocer la esencia de Castor, porque lo vemos cantando con una voz dulce, armoniosa, pero en realidad tiene esta voz, responsa, guardientosa. No sé cómo la hace, pero... ¿Te identificas, Mariana? Sí, sí, sí. ¿Por qué me gusta esa característica? Pero bueno, a lo largo de muchos años ya de Jumbo, creo que es un proyecto que va muy acorde con la actitud regia, sabemos que ahorita estás en Austin, porque es la actitud tanto musical, creativa y empresarial de sacar talentos. ¿Quién te invitó a esto? ¿Se te ocurrió a ti o qué pasaba? Un par de emprendedores y empresarios en Monterrey me invitaron a tener estas juntas como de asesoría y consultoría musical, y platicando con ellos me explican sobre este proyecto muy noble y muy bonito de atender este espacio que falta para artistas emergentes y música nueva, obviamente habla hispana y artistas de cualquier género musical en Latinoamérica y en cualquier... Gracias a ti. Y bueno, pues al regresar en los expedientes chulos llegan las peleas más ridículas que hemos visto en las telenovelas. Y aquí... ¡Illeno Carrillo! ¡Soy loco! ¡Parta, échale gana! Es que se me ve... Pues así, nada más, mira, así, nada más así. Está hecho el vestido. Pero así, entonces nada más el hombro, el hombro, mueve ese hombro, ese hombro. Vero ese pelazo, ese pelazo. ¡Muevelo! El chino, el chino. Los collarcitos esos que tienes ahí. ¿Por qué no me pides mi pelazo? ¡Mariana, Mariana! Oigan ya, chicas. Ya. No, pelazo no, hermana, no quiero que te despeites. Tu pulmón con flema no se movió tanto hoy. Sí. No, no, no. Lo hizo bien. Ahí está asentadito. Lo trae en su corazón. Aparte, hoy es más mi pulmón porque me dio un regalo que no les voy a decir qué es, pero es algo que va a ser muy feliz. Sí, qué bueno. Que cuando entre al baño lo voy a ojear. ¿Te dio un papurí? Yo te traje una rosa negra. ¿Un rozón? Un roso negro. ¿El que me dijiste? ¡Ah, qué bueno! Luego lo presumimos, hermana. Muchas gracias. Hoy vamos a hacer expedientes chulos, pero pues de peleas ridículas. O sea, peleas que ya en algún momento he traído también aquí, que son rankeadas dentro de las mejores. Pero a mí me gustaría que en esta ocasión la sección diera un giro, que sea más interactiva. Sí, la verdad es que sí. Entonces, Ani, vamos a comenzar contigo. Pon atención, esta es tu escena. Ani es la protagonista de esta escena. Vero, tú en esta ocasión vas a hacer la golpeada. En esta ocasión te toca hacer la golpeada. Ani, este es tu reto para el día de hoy. Marimar. Te voy a decir, a mí me encantaría sí hacer esta escena. Hay dos cosas que yo veo. A ver, a ver. Una, yo soy actriz del método. Sí, ahorita te golpeamos de verdad. Permíteme, permíteme un segundito. Entonces, yo necesitaría que producción nos traiga el vestido para Ani, la fiesta, o sea, que armemos bien. Dos, este tapete es un asco. Ok, en este momento el equipo de investigaciones chulas mete el vestido que teníamos preparado, quiten esto, pero ¿qué más? ¿Qué más? No va a pasar. ¿Qué escámbra? Si no nos han cambiado las perras en tres años, no nos van a cambiar este tapete que lo tenía, creo que Chabelo, en su camerino cuando empezó. Ya tenemos mascotas aquí. Tiene historia, con eso comenzó la televisión. Qué bonito. Pero bueno, reto, pues no lo cumplieron, desafortunadamente. Ani, ¿podrías darme tu la rostrada? Ahorita mismo la pongo en su lugar. Habla como costeñita. Como costeña. ¿Qué no sé hacer yo nada más? Habla como costeña. Ahorita mismo la pongo en su lugar. Descarada. Y subo así mi vestido. Descarada. ¿Qué me dijo Pecaminosa? Coscolina. Coscolina. Pero con acento. ¡Socorro! ¿Ves por qué no? Ella es olvida. A ver, ok. Un Ariel para mí. Me quitan el Ariel. Un Ariel. En esta siguiente escena, me gustaría que Vero nos tomara la cámara y me dijeras... ¿Cómo te tomo la cámara? Su amor siempre fue de piedra. Tienes peinado de Armanda Miguel, hermana. Muy bien, muy guapa. Te falta el grito, échale el grito. Con el corazón. La verdad es que te voy a decir una cosa. Así es de Armanda Miguel, pero mira, tener pelo se agradece. Así que suéltame mi chino. No, y la verdad, aquí nos damos cuenta que llegó temprano para hacer el chino, porque pues sí hay mucho trabajo, hermana, todo ese pelazo. Y ahora vamos a la siguiente. Vero, esta escena es tu reto. Decide con quién quieres interactuar en esta ocasión. Es su reto, Turren. Con el reto. Con quién quieres interactuar de tus compañeras. Lucero dando su tanda de cachetadas con Mariana. Mariana, tú eres la cacheteada. Claro, yo me parezco a Lucerito. No, es que Vero es Lucero y tú eres la cacheteada, hermana. ¿Y quién soy? La cacheteada. La cacheteada. ¿Por qué estás cacheteada? Hay material, ¿eh? Córrela. Vero, nada más hazlo así. Como soy actriz del método, le va a doler. Ah, yo soy la cacheteada. Claro. Pero tienes que ser. Entonces, siguiente reto, porque nada más no nos están dando. Tú crees. Mariana. Están a distancia. Esta escena es para ti, no necesitas a alguien, solamente tienes que imitar a Gaby Spanik sintiendo el foa desde su interior. Ok. Vea. Aquí nada más tienes que sacar el colaje y así. Sentirlo, sentirlo. ¡El trono! Vuelvan a hacer, vuelvan a hacer. Vuelvan a hacer, vuelvan a hacer. Salió Lolito. Y ahora, importante. No se vio. Pero sigue volando. Y a ver, ¿quién fue? Otra vez, otra vez, otra vez. Ahora sí salió. Ahora, importante, para tener el conocimiento de cómo interpretó Mariana esta escena, Mariana, diles a la gente, ¿quién es Gaby Spanik? Es una señora violenta, peligrosa, irreverente y que no sabe controlar su ira. Ajá, no, yo no puedo decir lo que me acaban de decir. No, no, no. No se puede, no se puede. ¿A quién le deben dinero? No, no se puede, no se puede. Ok, después, vamos a ver el momento. Mira, tú vas a hacer con Ani, Marta, esta escena, tú eres Teresa, Ani, tú eres la suegra y va a haber un enfrentamiento porque Teresa se defiende de la suegra y la pone en su lugar, mira. Como Shakira que no se defendió. Está fuerte, le levantó la mano a alguien mayor. La moña blanca agarra de trisota también. Sí, pero ella también la cacheteó primero. Por eso, pero Diosito castiga a la gente que le levanta la manita a alguien mayor. Se le va a secar la mano. Bueno, sí, entonces, por favor, la escena, el personaje, recuerda, Ani, tú eres la que comienza, Ani, recuerda, ella, Costolina, se metió con tu hijo, ¿te quiere bajar al hijo? Bueno, no, le quiere quitar el dinero a tu hijo, le quiere quitar el dinero. Tú no eres nadie, tú no eres nadie, tú no eres nadie, tú no eres nadie para estar conmigo. Espérate, estoy entrando en mi papel. Ok, una, tres, dos, uno, venga, córrela. Tú no eres nadie para estar con mi hijo. Eso es. Ay, qué manota, le pegó bien lejos. Para que sepas que tienes que estar lejos de él. Venga, Marta. Teresa, cada vez que te veo se me pone el corazón. No soy yo, otra vez. Y tú, Blanca, no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer, ¿oíste? Eso, 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 me gusta, me gusta, es más, las veo muy metidas en personaje. Que se sigan, que se sigan. Creo que lo pueden, es que el premio va a ser este. ¿Cuál? La que actuara mejor tenía derecho, la oportunidad de interpretar esta escena que es icónica en redes sociales. La amo, la amo. Esta escena ha dado la vuelta al mundo, ha sido comentada a nivel internacional, es oportunidad de volverse virales, hermanas. Sí, sí, sí. Entonces, el reto es hacer la escena de la maldita peluquera. Es una joya. Véalo. Maldita. Lo mandamos a hacer en parado de manos. En parado, ¿eh? Tenemos el sillón. Se me va a romper el estilo. Maldita peluquera. Marta, Marta. Yo soy la maldita peluquera. Marta, tú eres la que dice maldita peluquera, porque tú vas a dar flashazos y te levantan de pierna. Por eso, ella se tiene que levantar de pierna. No, yo no me quiero levantar de pierna. Ah, tú eres la... No te quiero tener. Se te ven los güeyes. Tú eres la rubia que dice maldita peluquera. Ella es la maldita peluquera. Ella es la maldita peluquera y tú eres la que tiene que hacer el split y todo. Ok, el split. Entonces, en tres, dos, uno, entra en el personaje. ¡Maldita peluquera! ¡Maldita peluquera! ¿Qué te pasa? Se me rompió el estilo. Se está encuerando. Y luego, güey. Pero no me alcanzó. Espérate. Ya, maldita peluquera. ¡Qué asco! ¡Maldita peluquera! Ahora al sillón, al sillón. Termina en el sillón. Esto va a estar ridículo. ¿No? No, nada. No estás haciendo... Nadie está haciendo el ridículo. ¿Qué? 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 Esta es televisión de primera. La BBC, ¿qué? Nadie se lastimó. Vamos a un corte y regresamos con el duchís de la información. Que nos trae un novio. Sí me aprendí, sí me aprendí un poco. ¡Maldita peluquera! ¡Échale el logo! Bueno, bueno. Está oliendo ya sabroso. Ya huele a papa. Ya huele a rodilla raspada. A ver, esta es la rodilla raspada. A ver cómo quedó la pobre Marta. Ya tiene el pretexto perfecto. Qué bueno que tienes testigo de lo que pasó aquí, porque si no se podría prestar especulaciones más adelante. Sí. ¿Cómo te hiciste eso? Te juro que estaba luchando con Nani. No te entiendo, estaría rarísimo. ¿Y el novio y no te tomaste fotos? ¿Tu caso? ¿Cómo están? Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Oiga, vámonos rápidamente con la información. Tenemos que hablar de temas serios. Muy importante este tema. Y es que seguramente... Exactamente. Muy importante, mi querida Mariana. Seguramente ustedes están enterados y enteradas de lo que le pasó a Mariana Ríos, esta joven oaxaqueña saxofonista que fue agredida en el 2019 con ella a la par en la que está buscando justicia contra esta persona que la atacó, también está tratando de rehacer su vida. El año pasado fue invitada aquí al Zócalo Capitalino junto con la maldita vecindad para tocar junto con ellos en una... Sax, que era el saxofonista de la maldita vecindad que murió por complicaciones de COVID. Entonces fue como una situación muy afortunada, entre comillas, de hacer homenaje tanto a Sax como pedir justicia para Mariana Ríos. Exactamente. Unieron sus voces, unieron la música, unieron el sonido del saxofón y este fue el resultado. Bueno, esta semana este caso dio un giro muy inesperado porque un juez dictó que le otorgaran prisión domiciliaria a esta persona, a Juan Manuel Vera Carrizal, para cumplir su condena desde la comunidad de su hogar. Imagínate, el señor de estar en el reclusorio, pues ahora no, que se vaya a su casa porque pobrecito, ¿cómo lo vas a tener aquí en el reclusorio? Ah, pero eso sí lo vamos a tener monitoreado con un billete, ¿eh? No crean que se va a escapar. O sea, señores, sabemos que desde los reclusorios en este país se planean secuestros, se planean extorsiones. ¿Ustedes creen que esta persona no podría planear algo desde la comunidad de su casa para que María Elena dejara por la paz este caso, que ya dejara de hacer ruido? Evidentemente, hubo reacciones por parte de María Elena y esto fue lo que dijo a las bujas. Qué fuerte palabra. Ahí está hablando del retroceso de este sistema judicial que tenemos en nuestro país. Bueno, esta resolución llegó a oídos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y del nuevo gobernador de Oaxaca, quienes se pronunciaron precisamente en contra de que esta persona se fuera a su casa a cumplir su condena. Afortunadamente, el día de ayer, un juez echó para atrás esta resolución y dice que Juan Manuel Vera Carrizal no va a salir del reclusorio, que se va a quedar a cumplir precisamente su condena tras las rejas. Obviamente, la defensa de este señor, de este exdiputado, ya salió a decir que no, que otro juez con la misma categoría o con la misma jerarquía, que otro juez no puede echar para atrás esta resolución. Entonces, estaremos muy al pendiente. Pero es muy delicado lo que está pasando con este caso en nuestro país, en un país donde se matan de 10 a 11 mujeres diariamente, donde hay más de 90 mil personas desaparecidas en este momento, donde más del 90% de los casos judiciales se quedan sin sentencia y en la impunidad, el mensaje que se está enviando es terrible. El mensaje es tú puedes matar, tú puedes agredir a una mujer y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, a eso los encargamos a las autoridades y pues un abrazo fuerte para Marilena desde aquí y toda nuestra solidaridad. ¿Ha estado en el programa con nosotras? Sí, 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 sí. Hace algunos años, pero bueno, qué bueno que seguimos poniendo atención a este asunto. Y ella tiene voz, tiene una carrera, también tiene un instrumento que le permite también hablar más. Ella habla por todas las demás también. Que son más de 30 casos de ataque con ácido en nuestro país, que se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, donde también los feminicidios se han exponenciado en los últimos dos años. Entonces, no nos podemos quedar con las manos cruzadas y desde aquí queremos levantar la voz. Bueno, vamos a pasar a otros temas y ya para despedirme, quiero que vean estos muchachos que pasó en Perú, muchachos y muchachas, para que cuando se vayan a casar, pues cuando menos practiquen lo que van a decir en el altar, vean lo que pasó a este joven. Mera, evidentemente lo vimos y es obvia, que él no entendió muy bien la pregunta porque no hablaba muy bien español. Esperemos, esperemos. Oye, pero lo que es muy bonito es la suegra que fue entrenada en tu escuela, ¿no? Está contenta la suegra. Es esta felicidad de mi amor. Sí, que no antojen, hombre. O sea, sí es la cara de felicidad de al casarse que no antojen, caray. No, bueno. Mariana, ¿estás obligada a estar en este programa? Sí. Vamos a ver cómo quedó la encuesta en nuestra pregunta de redes. A ver, la pregunta de ruedas. De ruedas. ¿Qué ruedas? ¿Qué está pasando? Ay, un cagadero. Parece bien. Ya nos vamos. ¡No! Salud. 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 Es que dejen de tomar sin dar a los demás. Ya nos vamos hasta que arreglemos esto. Salud. Salud.